Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo sorteo del blog numismático. En este caso es un sorteo patrocinado por Numismática Barcala y es un sorteo abierto. Es decir, todos vosotros podéis participar en el sorteo, seáis mecenas del blog numismático o no lo seáis. Cualquier seguidor puede participar. Más adelante os digo cómo, pero ahora vamos a dar un vistazo a la moneda que se va a llevar el afortunado ganador. Que no es otra que este Antoniniano de Filipo II. Aquí podéis ver la moneda, vamos a aproximarla más todavía, ahí está. Mirad que indica en la leyenda M, primero, Iul Filipus, porque era Marco Julio Filipus. Ahí la tenéis. Y luego Caes, porque es César. Bueno, esto ya nos da una pista de los años en los que pudo estar emitida esta moneda. A ver, Filipo II era el hijo de Filipo I, de Filipo el Árabe. Y este hombre, pues era un niño, de hecho era muy pequeño. Y, bueno, pues había sido nombrado César allá por el año 244. Porque era cuando su padre, pues pasó a ser Augusto. Y, bueno, pues le nombró César a su hijo intentando formar una dinastía. Bien, así que ya sabemos un primer momento donde pudo ser acuñado, en el 244. Pero es que en el año 247, este buen niño ya fue nombrado primero cónsul y después Augusto. A pesar de ser un niño bastante pequeño, como digo. Con lo cual, esta moneda, como le cita como César, pues seguramente fuese acuñado antes del 247. Bueno, seguramente no. Seguro. Así que tenemos aquí ese rango de fechas, ¿no? Del 244 al 247. Por supuesto, de nuestra era. En el reverso, lo que nos encontramos es al propio Filipo II. Aquí está. Con un traje militar, una lanza y un globo terráqueo. Y diréis, pero hombre, pero si me acabas de decir que es un niño, esto es un soldado. Bueno, ya, pero es que así había que presentarle. Así había que presentarle al público como que fuese un soldado aguerrido. Y fijaros lo que indica en la leyenda. Príncipe de la juventud. Esto viene de algo así como el líder de los jóvenes. Se podría traducir más o menos el concepto. Y era una leyenda, junto con esta iconografía del propio César, en este caso, ¿no? Así con traje militar y demás. Digo que era una leyenda que se podría ver como algo tradicional. O sea, era típico que, bueno, pues a los Césares, cuando eran los hijos de los emperadores, se les presentase como príncipes de la juventud. Se le emitiesen ese tipo de monedas, pues para que la gente le fuese aceptando. Una forma de decir, oye, mira, que aquí está Filipo I, pero después va a venir aquí el bueno de Filipo II. Y ya, pues le podéis ir conociendo. Básicamente esto es un poco la idea. Esto es algo que se hizo desde prácticamente el primer momento del imperio. O sea, en la dinastía Julio-Claudia, pues ya se hizo a Nerón, ¿no? En misiones en época de Claudio, con el príncipe de Juvent, en época, vamos, nombrando a Nerón. En Domiciano también las tiene, ¿no? En época de Vespasiano se hizo a Domiciano. Después también los severos, ¿no? Pues lo hicieron tanto a Caracala como a Geta. Esto del príncipe Juvent. Ah, bueno, y también cómodo, ¿no? Aparece en época de Marco Aurelio. O sea, quiero decir que esto ya es una cosa que se había ido haciendo, pues a lo largo de los siglos, ¿no? De los 200 años anteriores, ya habían aparecido bastantes emperadores con ese tipo de reverso. Y se darían más en el siglo III, ¿no? Hubo varios casos, por ejemplo, bueno, pues, Eren Etrusco, Hostiliano, ¿no? En época de Decio, o sea, poco después, ¿no? De Filipo II. ¿Por qué no lo he dicho? Pero Filipo II falleció en el año 249 cuando Decio, pues, mató a Filipo I. Entonces, pues, Filipo II estaba en Roma y la guardia petroiana, pues, fue inclemente. Simplemente le mató y al parecer murió a los 11 años en los brazos de su madre. O sea, vida dura, ¿eh? La de ser un César en estos años. Pero bueno, pues, como digo, esta idea del príncipe Juventus también lo tuvieron los hijos de Decio, o sea, Erenio, Trusco y Hostiliano. También los hijos de Galieno, que eran Valentiniano II y Salonino. E incluso nos podemos ir más adelante, por ejemplo, pues, Crispo, ¿no? Que es el hijo de Constantino. O sea, es decir, que este reverso es un reverso habitual para los príncipes jóvenes, ¿no? Los Césares jóvenes. Seguramente haya más, ¿eh? Esto no busca ser una lista completa de quiénes portaron este tipo de reverso. Eso solamente es para hacernos una idea. Bueno, pues, esta es la moneda. Como veis, tiene una conservación estupenda. Es un Antoniniano, por cierto. Valor de dos denarios. Tiene aquí esta corona radiada, que aquí nos muestra que su valor es el doble del denario. Y, bueno, pues, se la va a llevar uno de los seguidores del blog numismático. Para ello, ¿cómo participar? Bueno, pues, muy sencillo. Lo tenéis en la descripción de este vídeo. En un primer momento tenéis que apuntaros a la lista de correo del blog numismático. Si ya estáis apuntados, pues, no hay nada que hacer. Eso ya lo habéis hecho. Y después tenéis que rellenar el formulario que os he propuesto. Que, bueno, también es muy, muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es ir a la página de Numismática Barcala. Y ahí me decís qué moneda que valga menos de 100 euros es vuestra favorita. O sea, buscad una pieza que valga menos de 100 euros. Bueno, una de no, buscad algunas, ¿no? Y me decís cuál es la que más os gusta. Como digo, de un valor de menos de 100 euros. ¿Por qué menos de 100 euros? Pues porque esta moneda, fijaros con lo bonita que está, vale menos de 100 euros. Esta Numismática Barcala la vende en, o la vendía, en 95 euros. Ahora no la vende porque es un regalo para los seguidores del blog numismático. Y también se va a incluir esta moneda con el certificado que ofrece Numismática Barcala. Así que, bueno, pues el que, el afortunado ganador de la pieza, que como digo, lo único que tenéis que hacer es apuntaros a la lista del correo del blog numismático. Si no os habéis apuntado ya. Y luego apuntaros o rellenar el formulario que os he propuesto, que son dos minutos. Pues se lo va a llevar. Tenéis para participar hasta el día 20 de mayo de 2024. Luego, en la siguiente email que manda en la lista de correo, que será el día 26 de mayo, indicaré quién ha sido el ganador. Y, como siempre, pues haré el sorteo delante de los mecenas del blog numismático. En las reuniones que tenemos en el Club Escudo haré ese sorteo. Por cierto, que todos los mecenas del blog numismático entran en el sorteo por defecto. Muy bien, pues nada. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado esta preciosidad de Antoniniano. Mira la verdad que los Antoninianos son monedas que me llaman mucho la atención. Y nada, suerte a todos. Ya veis que es gratuito participar. Y esto es gracias a Numismática Barcala. Un saludo a todos y hasta pronto.